Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, gracias por estar nuevamente con nosotros en esta nueva transmisión a través del fanpage de ND Noticias. Seguimos informando desde acá, desde el cantón Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. Nos encontramos en la parroquia urbana del Salto. Estamos en los exteriores de la unidad educativa Darío Seguevara, entidad que ha sido bastante afectada durante los últimos robos cometidos por parte de sujetos inescrupulosos que entran hasta esta institución educativa para desvalizar todo lo que encuentran a su paso, para dañar paredes, para forzar las cerraduras de las puertas, para dañar los techos, para cometer un sinnúmero de actos inapropiados y, por supuesto, para afectar el bien público. Tenemos conocimiento que durante las últimas horas nuevamente esta escuela a día seguido ha vuelto a ser visitada por los delincuentes. Estos cepillos han ingresado hasta este centro educativo y han realizado, pues como les decíamos nosotros, varias situaciones que son lamentables en realidad. O sea, dañan las puertas, hacen huecos al interior de esta institución educativa, ingresan forzando los techos, como ustedes pueden observar, miren como también tienen parte de las cubiertas acá, dañan prácticamente todo, han forzado las cerraduras, ingresan por diferentes partes. Entonces, vamos aquí para que vean cómo incluso han forzado las puertas. Acá, por ejemplo, como ustedes pueden observar la situación, miren nada más cómo se encuentra en estos momentos, cómo han destruido, cómo han destruido el bien público. Este sitio donde se educan los estudiantes, si bien es cierto que no están viniendo por el tema de la pandemia, pero miren hasta dónde han llegado, hasta qué extremo. Es increíble cómo han causado tantos destrozos. Miren la parte superior, han roto prácticamente esa pared, han forzado las cerraduras, ni siquiera las mallas, como ustedes pueden observar, ni siquiera el metal los detiene. Es un acto vandálico, no sé cómo más poderle denominar las paredes en el piso, todo totalmente destruido para llevarse computadora. Se han llevado aires acondicionados, se han llevado también lo que son proyectores, se llevan sillas, se han llevado incluso hasta el fluido eléctrico, incluso hasta el cableado. Hasta dónde tanta delincuencia, tanto vandalismo por parte de estos sujetos inescrupulosos que ya han ingresado un montón de ocasiones acá, hasta esta unidad educativa Darío S. Guevara, ubicado en la parroquia urbana El Salto del Cantón Babaoyo. Ni siquiera esto se les ha salvado. ¿Hasta dónde? Si llegan, si son capaces de dañar el concreto, como ustedes pueden observar aquí, miren nada más cómo se encuentran estas paredes. Entonces, esto es paredes, esto es ladrillo, esto es enlucido, esto es cemento, es material contundente, pero ni siquiera esto ha detenido a los delincuentes. Todo va a destrozar. Acá están incluso restos todavía de lo que tienen que ver con los focos que también se llevan, las boquillas, todo lo que ellos creen que les puede servir. Y restos por acá, ven. Solamente algunas de las cosas que ya, y miren a la parte de adentro, lo han dejado prácticamente limpio, vacío. No hay absolutamente nada. Este es el área del bar, por ejemplo, según lo que podemos observar aquí, pero se han llevado, incluso todos han registrado los anaqueles. Y lo más paradójico de todo esto es que la Policía Nacional se encuentra... Existe una OPC que está a una cuadra de acá, donde está la institución educativa, a una cuadra se encuentra la unidad de policía comunitaria. Sin embargo, los pillos hacen todo el ruido, porque para haber roto esa pared, indudablemente, pues que para haber roto esa pared, tuvieron que haber hecho mucho ruido. Porque eso no es algo que lo van a hacer simplemente con soplar y ya se cayó. Y si se cae, lógicamente que existe mucho ruido. No ha llovido como para decir que tal vez producto de la lluvia no se escuchó. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede acá? ¿Qué está sucediendo? Entonces, han hecho mucho ruido para llevarse las cosas, para destruir el bien público. Sin embargo, misteriosamente, de manera paradójica, como decíamos, la policía, estando a una cuadra, no ha podido tal vez intervenir. Y acá, más muestras de la inseguridad. Las paredes, las cerraduras, las puertas, así, forzadas, forzadas, como ustedes pueden observar, forzadas. Y el interior, acá incluso hasta las puertas, vemos que se las han llevado. Ya aquí no existe puerta, no existe nada ya, como ustedes pueden observar. La unidad educativa Darío Seguevará. Ya no hay nada prácticamente. Lo que había aquí, asientos, bancas y demás materiales, todo prácticamente ha desaparecido en esta institución educativa. ¿Seguimos avanzando? Bueno, vamos a tratar de ir avanzando. Bueno, pues estas son algunas de las zonas, de las áreas que han resultado afectadas durante estos últimos robos registrados, durante el día lunes y también hoy martes, a día seguido. Hace pensar también que esto ya también es un acto de maldad. Simplemente lo hacen como por tratar de, no sé, de alguna forma, hacer daño. Hacer daño. ¿Con qué objetivo? No lo sabemos. Pero ya no tienen qué más llevarse. Ya no tienen qué más llevarse porque se han sustraído todas las computadoras. Se han sustraído también acá todo lo que tiene que ver con el material de papelería, impresoras, proyectores, sillas, aires acondicionados, computadoras. Y cuántas cosas más, incluso hasta la leche que se le distribuye a los, la leche en cartón que se le distribuye a los, a los, bueno, a los menores. Tampoco, tampoco, bueno, pues se ha podido de alguna forma, se ha podido, se ha podido salvar de las delincuentes. Le vamos a avanzar para acá un ratito. Ya le vamos a mostrar. Esta es la escuela. Esta es la parroquia urbana El Salto. Es lo que nosotros le queremos mostrar. A ver, acá está la escuela. Ahí está la institución educativa. Se encuentra allí, en ese punto, la institución educativa. Darío Seguevara. Y el comando o la unidad de policía comunitaria más cercana se encuentra paradójicamente ubicado a una cuadra. A una cuadra donde está situada la escuela. Ya les vamos a mostrar la UPC de la parroquia El Salto. Sin embargo, lo, bueno, lo paradójico, como decíamos de esto, es que estando a una cuadra la UPC, no se hayan podido percatar de toda esta serie de robos, de asaltos y de actos vandálicos que se están registrando acá en la parroquia urbana El Salto. Vamos nosotros a mostrarles. Estamos a poquísimos metros. Ni siquiera a un minuto de distancia. Nosotros ya estamos aquí. Ahí está la unidad de policía comunitaria. Como ustedes pueden observar, está la UPC aquí. A un paso prácticamente de la unidad educativa. Pero, misteriosamente, no han visto absolutamente nada. O sea, los delincuentes entran, hacen de las suyas, se roban. Pero, ¿qué sucede? Vamos a ver si tal vez podemos conversar, tal vez, con algún miembro que se encuentre acá de la Policía Nacional. Alguien que tal vez nos pueda dar una respuesta, porque esa también es una de las preguntas que se hace en la comunidad, acá en el Cantón Babaoyo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Buen día! ¡Buen día! Bueno, no vemos nadie aquí. No vemos nadie aquí. No, no vemos nadie de la policía. Estamos tratando de llamar, pero... No vemos a ningún miembro de la policía. Parece que no hay nadie de la policía acá, en esta unidad. En esta UPC. Parece que no hay nadie. Hemos llamado, pero nadie ha salido. Parece que está vacía la UPC. No lo sabemos, pero... No queremos ingresar más allá, porque lógicamente ya no vamos a invadir esa área. Pero hemos llamado y no hay nadie. Y bueno, vamos a seguir. Eso es lo que nosotros les queríamos mostrar. Hemos venido hasta acá. No estamos ni siquiera a un minuto de distancia. No estamos ni siquiera a un minuto de distancia, pero... Lamentablemente, la policía no está. No sé, vamos a entrar acá, que hay una moradora. Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas. Bueno, lamentable la situación acá. Los robos siguen... No es primera vez esto. Yo ya tengo dos años con mi niño inicial ahí. ¿Cuántos robos nos hicieron a nosotros? Y volvemos a comprar todo lo que nos roban. Por ejemplo... Y ahorita el aula que han robado más ahorita es de nuevo la que está mi niño ahí. ¿Cuántas veces más o menos desde el tiempo que ustedes...? A ver, en el inicial uno, como tres veces. Inicial dos, así mismo. Y ahorita, primer robo que nos hacen en este ya primero... O sea, dicen que fue ayer y hoy otra vez han roto incluso las paredes. Imagínense. Y son unos mismos niños que llegan a jugar ahí pelota. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ya vemos acá, llamamos a la policía, no sale la policía. ¿Qué sucede? Lo que la policía no hace nada, no hace nada. La otra vez ahí estuve un pequeño encontrón ahí con un policía. Porque ya es demasiado. O sea, estando aquí a una cuadra... No se dan cuenta de nada. Ellos no hacen ronda por ahí o si hacen... No sé a dónde irán las rondas, pero ahí, ¿de qué hagan ahí? No. Y vaya a preguntarle, no sabe. Es mojido, pero no sale nadie. No hay nadie, es que ahorita no hay nadie. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? No sé. No hay un control en la vigilancia de la escuela. No hay. Antes, cuando estaba el guardia ahí que vivía ahí, ahí había un pequeño respeto. Ahorita es un cuartel sin ley eso ahí de la escuela. ¿Qué piden ustedes acá como padres de familia? Más resguardo, más resguardo porque eso nos cuesta... A nosotros nos cuesta eso. A nosotros. Este año, bueno, no nos han pedido nada, pero habían cosas ahí que la profesora ha dejado guardado ahí y todo han roto eso. Ayer que vi que nos mandó en el teléfono cómo nos han robado en el aula. Cosas que ella ha tenido guardado y material didáctico, todo eso ahí. Hasta los cartones de la leche. Todo, todo. Ahora falta que se lleven en las sillas y las mesas, como decía una mamá ahí en el WhatsApp. Eso falta ahora, que nos roben las sillas y las mesas. Esa cosa es que cuando vayamos ya no haya ni dónde sentarse los alumnos. Eso pasa. Ahí está la preocupación. Bueno, en todo caso ustedes tratar de... Pedimos más resguardo o que nos ayuden con un guardián ahí. Eso queremos. ¿Su nombre, padrecita? Marisela Lozano. Señora Marisela, muchísimas gracias por la información. Ahí estaba la opinión por parte de los ciudadanos de acá, de este sector. Quienes se encuentran preocupados por los constantes robos que han estado ocurriendo, sobre todo en esta unidad educativa de acá. A ver, bueno, vamos a conversar. Acá está otro ciudadano. Vamos a conversar. Amigo, acá ustedes ya no saben qué hacer. Sí, ya no sé. Bueno, buenos días, buenas tardes, señores periodistas. Sí, es verdad, muchos robos existen aquí por la inseguridad. Ustedes mismos se dan cuenta. El PAI, como está cerrado. No hay nadie. Siendo ahorita aproximadamente 11.41. Esto es siempre, siempre. Entonces ya la inseguridad aquí en el Chato está un caos. Y esperemos que con esto, yo en este momento le voy a una entrevista también que va a hacer de Radio Libre, en el cual voy a manifestar esta situación que ha pasado y lo que pasa en la escuela. Ahora, le voy a enseñar la foto que los señores de la escuela me manifestaron. Miren. Es lo que acabamos de nosotros ingresar y ver en este momento la delincuencia, el vandalismo. Miren, señores periodistas. Bueno, ahora, amigo, acá, ¿qué es lo que van a plantear ustedes? ¿Cuál es el principal pedido que hacen a las autoridades acá? En primer lugar, que ahí existan más elementos policiales aquí en el Chato y personas que vengan a querer trabajar por la comunidad, por la seguridad de nuestro cantón, aquí de nuestra parroquia, ya que nuestra parroquia ha crecido una barbaridad. Usted mismo se cuenta, ya no somos pocos, ya somos muchos. Es insuficiente el número de policías. Así es, es muy poco. Ahí tenemos el escenario de... Se está demostrando. Aparte de eso, también se han registrado acá otro tipo de robos, tal vez, no sé. A muchos hogares se han metido ya los delincuentes. Aparte de esto, señores periodistas, sí me gustaría que ustedes caminen hacia la Malecón, donde acá hay un árbol, donde van a usar, a consumir drogas, es decir, varihuana, etc. Entonces, quisiera que ustedes se percaten. ¿El árbol está? Y esta situación, claro, está en la Malecón. ¿Y está aquí a pocos metros también de la... Sí, aquí, un árbol parecido que está allá, allá más adelante. ¿Cerque de la policía? Más o menos, unos 200 metros, ¿sí? Los policías saben muy bien la situación de eso, pero los ven, los corren y ya, eso es todo. Oiga, no respetan nada allá. No se respeta nada. Y él, lamentablemente, esta situación se va, se viene, ¿por qué? Mucha juventud se está dañando. No tenemos una cancha deportiva que tuvimos hace mucho tiempo, no sé si usted se recuerda. No hay un escenario. No hay un escenario deportivo. Tenemos la cancha aquí, pero ahorita como el problema del COVID está cerrado, no hay oportunidad de que el joven, el adolescente, venga a hacer deporte. Entonces, eso también es importante. Yo quisiera, como ex miembro de Coprosal, que ya desapareció, no tenemos que irnos de fiesta aquí en el Salto, a beneficio de la comunidad. Queremos pedirle, nuevo, que el señor alcalde vea esta situación de la cancha de fútbol para tratar de qué, que la puedan reabrir. Porque la señora exalcaldesa firmó un convenio que supuestamente iban a hacer la escuela del milenio y eso se quedó ahí. Ahorita hablando casualmente con el señor máster, el director de la institución, me dice que había habido 6 millones, pues esos 6 millones se desaparecieron. De acuerdo, ¿su nombre? Yo soy el abogado César Andrade Molina. ¿Usted es? Abogado. Habitante. Habitante, soy morador. Casi nacido aquí en el Salto, a padre de familia de escuela y un luchador por mi parroquia. De acuerdo, amiguito. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, ahí estaba la opinión también del abogado, que también es padre de familia, de uno de los menores que se educa acá en esta institución educativa. Darío Seguevara, que ha sido constantemente visitada por los antisociales, se han llevado prácticamente todo, han roto incluso las paredes, han forzado las cerraduras, han forzado las cubiertas, las planchas de zinc, también han dañado las verjas, los ventanales. Y bueno, así es como está la situación acá desde la unidad educativa Darío Seguevara, donde los habitantes de la parroquia urbana del Salto están demandando mayor seguridad. A través de la Policía Nacional, pese a que se encuentra a una cuadra de aquí de distancia, no ha aparecido nadie, ningún policía. Nosotros fuimos a llamar, pero en la UPC no existe ningún uniformado. Esa es la información que nosotros tenemos desde acá, desde la parroquia urbana del Salto, en el Cantón Babaoyo, desde los exteriores de la unidad educativa Darío Seguevara. Estamos en una transmisión en vivo a través del fanpage de ND Noticias y adicionalmente a eso también siendo retransmitidos por al día.com.es en una alianza informativa. Esa es la información que tenemos desde este punto de la capital fluminense, a través de la cual hacemos también, por supuesto, un llamado o transmitimos esa inquietud de la población que tiene que ver con mayor seguridad en la parroquia urbana del Salto. Es la información que hemos generado desde acá. Muchísimas gracias por haber estado atentos con nosotros. Nos seguiremos conectando en cuanto a Silo Amerite de la Noticia. Un abrazo para todos. Excelente mañana.